Con la zanahoria cuadrada vamos a sacar una lámina y vamos a hacer pequeños cortes que van a ser nuestras, nuestro corte llamado juliana y aquí tenemos nuestro corte juliana y vamos a sacar una lámina más fina y nuestros cortes van a ser más finas y este es nuestro corte juliana, fina y de esta zanahoria vamos a sacar dos cubos, que van a ser un poco más grandes y aquí vamos a tomar de nuestras julianas, vamos a tomar para hacer otros cubos más pequeños grandes, tenemos ya nuestra zanahoria cuadrada, entonces vamos a hacer simplemente un corte aquí tenemos nuestros cubos grandes, cubos medianos, nuestros brunoise, juliana y petit julian o juliana fina y aquí vamos a hacer un pequeño corte para hacer nuestros cubos chicos y aquí vamos a sacar otro cubos Tenemos nuestros cubitos chicos Nuestros ronois Cubo grande, cubo mediano Cubo chico, ronois Petit Julien, Julien